La señora La señora La señora La señora Ayayay Ayayay Dile Dile A la palmerica Ayayay Dile Dile A la palmerica Ayayay Dile Es losa Que Se asomina Andara A la ventana Ayayay Es losa Que Se asomina A la ventana Ay, 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 ay ¡Gracias! 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 ¡Que viva la manilera! Felicitaciones para las tres parejas al final de más de estar repetible al jurado solo tres paletas 8, 9 y 10 sin opción a repetir Calificación correspondiente a la pareja en la pista de baile número 1 la cuenta de 3 1, 2, 3 A, 9, B, 8, C, 10, D, 8, E, 8. Gracias. Calificación correspondiente a la pareja en la pista de baile número 2 a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. A, 8, B, 9, C, 9, D, 10, E, 10. Gracias. Calificación correspondiente a la pareja en la pista de baile número 3 a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A, 10, B, 10, C, 8, D, 9, E, 9. Gracias. Participantes, por favor, pasamos para este lado.